¿Qué es la ayuda de la familia? 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 en casa, porque pues ya dejan de ser dos para ser tres y todo cambio genera traumatismo en cierto punto, entonces digamos que de lo que me gusta es que minimiza ese tipo de impactos. Los problemas más comunes que tienen las mamás cuando no hacen preparado adecuadamente para el parto es que llegan con muchas, llegan con temores, llegan con muchas dudas, se sienten abrumadas, yo creo que una mujer así, porque no le ha tocado la experiencia de verla, llegan sin saber realmente qué está ocurriendo ese día, es un día muy importante y están abrumadas, no saben qué hacer, entonces eso genera temores, genera desconfianza, eso hace que el trabajo de parto en un momento dado se vuelva estacionario, se demore, que las contracciones digamos por así decirlo que no rindan. En relación al tema de los miedos, yo sí tenía miedo en cuanto al parto natural y estaba enfocada a parto natural por la EPS. ¿Y cuál era el miedo que tú tenías? No, en todos, que si me iba a doler, que si iba a nacer bien, que si iba a ser capaz, no, todo lo que tenía que ver con el parto natural me ha causado mucho temor. Llegar a nacer feliz ya fue una convicción de querer tener un parto natural. Totalmente, no, yo sola no hubiera podido. A mí me daba, tenía muchos como conflictos con la parte quirúrgica, me daba mucho gusto la cesárea o el parto natural, cualquiera de las dos opciones me parecían pues difíciles, pero a través de nacer feliz me pude preparar y lo logré pues tener un parto natural sin problema, súper rápido y fue muy bonito estar como muy consciente de todo el nacimiento de Gabriel. Durante el trabajo de parto, el hombre tiene un trabajo muy activo como el ir aprendiendo en nacer feliz y como seguramente muchos hombres hoy en día pues lo saben que realmente el trabajo de ambos están en un trabajo de parto, pero él también tiene que haber tenido preparación, sino muchas veces nos pelearemos con que el padre no sabe qué hacer en ese momento y podría volver a ser un factor de, digamos, para ella de temor o de tranquilidad de sentir nacer feliz. Se completarían en esa tarea de prepararlos a ambos, a la futura madre y al futuro padre. Primero cambió muchísimo mi relación de pareja en el momento en que yo estaba embarazada porque me ayudó a que mi esposo entendiera todo el proceso que yo estaba viviendo físico y emocional y que él pudiera ser parte de ese proceso y no ser simplemente como un compañero sino que también se involucrara en todas mis emociones y en todas las etapas que se van desarrollando durante el embarazo. Los hombres en Nacer Feliz aprenden a cuidar la maternidad, aprenden cómo relacionarse con sus mujeres en este estado tan distinto, tan demandante y de tantos cambios inminentes que se van produciendo en tan poco tiempo. Ellos aprenden también acerca de sí mismos, de su rol, de las posibilidades que tienen como hombres, como padres, como compañeros desde el mismo momento de la gestación. Esto les da la posibilidad de relacionarse con sus hijos desde el vientre. Se han preparado para participar del parto de una manera idónea. Ellos han sido unos acompañantes excelentes en ese momento del nacimiento y se han dado la oportunidad de recibir ellos mismos a sus hijos. Estamos embarazados. Vamos a estar juntos. Ese tema del acompañamiento, el aprender cada uno de los procesos del parto, hay cosas que uno en la vida, yo siempre lo he dicho, las personas siempre preguntan, es que eso ni en comportamiento y salud que le dan en la ecología a uno alcanza a ver cada uno de los temas o cada uno de los procesos del parto. Eso es emocionante porque es un aprendizaje desde que entras hasta que terminas. Eso es ponerse en los zapatos de tu pareja, de la mamá, definitivamente. Ahí uno de verdad y profundamente se da cuenta de cómo entenderla, de cómo comprenderla, de cómo apoyarla, definitivamente. Eso es ponerse en los zapatos de ella. Nosotros estamos como partiendo, estamos empezando a partir la historia y involucrarnos mucho en ese estado de participar con ellas en el embarazo. A mí me parece que lo más importante fue como tener más claro ese rol que juega uno como padre, tanto durante el proceso de embarazo como en el nacimiento del bebé. Es un curso diferente, diferente a los demás. Es un curso que, como lo dijo Rodrigo, es un curso espiritual, es un curso que va más allá de la ciencia, sino que va directo al corazón, va directo a la magia que es estar embarazados. Es una gran opción para las que realmente queremos ser mamás tranquilas y tener bebés felices. Confiesa, 100%. Apoyo, tranquilidad. Solo definiría con ser feliz. Ser feliz, o sea, estoy de acuerdo con el tema. Un nuevo cambio, para mí es un nuevo cambio como de entender ese estado del embarazo, un nuevo cambio y seguridad. Para mí también es entrega y seguridad. Exacto. Para mí, tranquilidad. Para mí, una visión más integral. Que acudan a ser felices acá porque es lo mejor que ha podido existir. Su maté no es concentrado. Duerme ya, dulce bien, mi capulla de nardo, despacito duérmete como la abeja en la flor.